Ahorita estamos en San Cristobal de las Casas en Chiapas y es frío estamos arriba en una loma y todos están sentados, todos son sentados acá y es Tammy esta noche ella va a salir para Puerto Rico por camión todo en el mar y eso es Tim. Es un dude muy chido, un güey de Alemania y ahí es Erika Loca de Brasil estamos acá en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y los otros vírgenes puedes ver en la distancia las montañas me encanta ese lugar muchísimo Pero ahorita ustedes tienen una historia de nuestras vidas, viajes Claro Tammy La trauma ¿La trauma de qué? La trauma de este viaje Fui en Sepulite cuando me escuche tú y... Próxima, próxima, próxima historia ¡No! ¡Tim! Sí, Tim no estaba durmiendo tan poco Te escuchamos todos ¡Cállate loca! Yo no sé de nada ¡Tim! Un poco Un poco Pero otra historia buena era cuando estábamos en el DF con el loco indio Angat Y él... Y él... Y él... Y él quería ir a un split glamón que nosotros... 10 pesos y 3 boletos de metro y ya Y un güey esto y nada de dinero Tan loco Sí, muy loco Pero... Escapamos al último... En el último minuto Tss... Del porn stars Y en Sepulite los porn stars en la playa de... France Canada Tabarnak 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 Y... Invitaron Cernita a ser actriz porno Class Sí Y el viejo Es una nueva carrera Por mí Una nueva Cernita Sí, yo puedo vivir en Cernita La buena aquí Bueno, eso probable es... Una de las últimas horas que vamos a hacer juntos Yo sé también Adiós Erick y yo no